Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video y como ven aquí está un tren detenido aquí por el Oxxo, que este es el local San Miguel, aquí con unas tolvas, este proviene de ahí por Ternium, Churubusco, ahí es de una empresa que está antes de Ternium, aquí tenemos al local San Miguel detenido, seguramente esperando que venga otro tren. También, este va con rumbo hacia la maseca, como siempre, y trae un dúo de GP38-2, trae unas tolvas de Union Pacific, bueno algunas, también trae un furgón y un tipo plataforma y vienen las locomotoras. Hasta acá se escucha el motor de la GP38-2, aquí tenemos a un furgón de KCS, una plataforma y las locomotoras, míralas. La 2076 y 2066. Y pues bueno amigos, aquí le pregunté al garrotero y me dice que viene otro, que es el metalero, que ahorita se van a ir un poco más para allá, pero aquí vamos a esperar un poquito de tiempo para que venga el metalero, el planchón. Aquí me dijeron los garroteros que va a venir ahorita el planchón, que es el que va a estar en Churubusco, y con la 2066 y 2076 con el local San Miguel. Bueno, saludos a todos amigos, nos vemos ahorita en un siguiente video, vamos a esperar al metalero rumbo a estar en Churubusco.